Larga vida al libro en papel, eso es lo que piensan autores y representantes de la cultura que lograron salvar 300.000 libros que estaban a punto de ser destruidos y los donaron a bibliotecas de escuelas y también a bibliotecas de frontera. Indigna, la industria editorial iba a picar 300.000 libros en lugar de donarlos a chicos carenciados. Lamentablemente es una práctica de la industria en todo occidente y quizá esta movida que hicimos ahora sirva para cambiar ese paradigma, sobre todo en un país donde hay tantos chicos que normalmente y desgraciadamente no pueden comprar los libros, las familias no se los pueden comprar, así que esta donación en vez del picado no va a embromar de ninguna manera la industria. Por lo tanto, me parece que si las, ojalá no ocurra, pero si hay editoriales que tienen que cerrar, que ya no le dan los números, que se van, como hizo SM, que en vez de mandarlo a picado, que los donen. El accionar de los autores impidió el hecho macabro. Nos organizamos, del grupo gigante de autores, por ejemplo, 250, nos quedamos seis haciendo esta pequeña organización. No fue fácil, lo organizamos, nos tomó muchos días, hubo muchos obstáculos, pero bueno, finalmente SM y la fundación y distribuidora Logos aceptaron nuestros pedidos. Ahora sí, los ejemplares llegarán a quienes seguramente le darán muy buen uso. Con el apoyo de varias instituciones, además, la CEA, la Unión de Escritores, Alija, ADA, la Unión de Ilustradores, el colectivo Lig, y nosotros que fuimos, te menciono, Graciela Repun, que fue la que nos convocó, Adela Valle, Poli Bernatene, que es quien preside la ADA, la Asociación de Dibujantes, Isvan, Guillermo Tangelson, que es un escritor que tenía conexiones con el Ministerio y empezó a mover esta idea, y yo, un poquito en representación de Alija y del colectivo Lig, hicimos esta movida.